Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y a la región Iniciamos con titulares Un panfleto fue circulado en la ciudad en donde realizan presuntas amenazas A líderes sociales, políticos, entre otros En el papel aparece el nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Autoridades del distrito se pronunciaron con referencia al panfleto Donde hay unas presuntas amenazas a líderes sociales En minutos, espere todos los detalles El barranqueño Gustavo Alonso Niño Furnieles fue nombrado como viceministro de la defensa Tres accidentes de tránsito fueron registrados este fin de semana Autoridades se pronuncian por estos hechos Y en los deportes, este fin de semana tenistas de Barranca Bermeja Compitieron en un torneo nacional de tenis en Bucaramanga Y cuatro de ellos lograron títulos Y al cierre, desde el espacio Relatos Mágicos Convocan a concurso de relatos sobre la antigua escuela normal de Barranca Bermeja Con el patrocinio de Producto Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace en noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos enlace en noticias Un panfleto circula en la ciudad en donde realizan presuntas amenazas a líderes sociales Políticos, entre otros En el papel aparece el nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia En panfleto compartido vía WhatsApp a varios periodistas de la ciudad En donde se nombra como hecho propio a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Se conoce la amenaza de muerte a líderes de la región Reconocidos desde sus labores políticas y sociales Nombres como Edwin Palma, Fabián Díaz, Ludín Gómez, Ferley Jaimes, Camilo Torres, Edson Rueda Entre otros, se mencionan en dicho escrito En total son 27 los líderes sociales y políticos amenazados A quienes según el escrito se les da 48 horas para abandonar la ciudad junto a sus familiares Frente a este panfleto, el gobierno distrital y las organizaciones sociales Han rechazado la divulgación de su contenido Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene todos los detalles Adelante, Carlos, ¿qué acciones han tomado las autoridades al respecto? Así es, Yanny, es que precisamente las autoridades Se han pronunciado frente a las acciones que se tomarán Con referencia a este panfleto Circulado a medios de comunicación y periodistas de la ciudad y comunidad en general Donde aparecen varios líderes y políticos de la ciudad Escuchemos al subsecretario de Seguridad Ciudadana Con referencia a este caso Rechazamos, rechazamos, rechazamos Contundentemente este tipo de actos Que afectan por supuesto la tranquilidad de nuestros líderes y lideresas Las presuntas amenazas que se encuentran en este panfleto Ya fueron interpuestas y expuestas a las autoridades competentes Tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía Para que se esclarezca la proveniencia del mismo Y por tanto la veracidad de este panfleto Sin embargo, generamos un consejo de seguridad extraordinario Para esta tarde En el que como autoridades responsables Tomemos curso de acción Para proteger la vida de nuestros líderes y lideresas Y por tanto Generar un rechazo colectivo Frente a esas actuaciones Que generan no solamente intranquilidad De las familias de los líderes y lideresas Sino que están afectando La tranquilidad de nuestros ciudadanos Le preguntamos a organizaciones sociales Sobre la presencia de grupos armados Con referencia a este panfleto Donde amenazan a varios líderes sociales Escuchemos lo que nos dijo Bueno, pues nosotros desde CREDOS Lo que hacemos es el llamado a las autoridades locales Es que desde hace tiempo venimos mencionando Sobre la presencia de actores armados Ilegales en la región No solamente en la ciudad de Barranca Bermeja Evidentemente en este momento hay un copamiento Por parte de estructuras de las autodefensas gaitanistas de Colombia De todo lo que es la región del Magdalena Medio Próximamente nos pronunciaremos En un comunicado público sobre esta situación Si hay presencia de estos actores en la región Y pues recibimos con rechazo este comunicado Estos panfletos También encontramos que se hallan en el marco Del desarrollo de una campaña electoral Y este desarrollo de las campañas electorales Siempre ponen de manifiesto el surgimiento de panfletos Que tienen por intención Digamos atacar a candidatos o propuestas políticas en la región Autoridades anunciaron a Enlace Televisión Que en horas de la tarde se estará rellevando a cabo Un consejo de seguridad con las autoridades distritales Con defensoría, con personería y otras entidades Con referencia a este panfleto circulado en horas de la mañana Un informe de Carlos Cuadrado Con la cámara de Eider Campo Para Enlace Noticias Yanir Rueda Sigue usted con más información Gracias Carlos por su información Y en Chrome encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.crom.com.com Tres accidentes de tránsito Fueron registrados este fin de semana en Barranca Bermeja Este fin de semana Las autoridades registraron varios accidentes de tránsito Uno de ellos fue en la vía Yuma Que conduce al municipio de Yondo hacia Barranca Bermeja Esto en cercanías Al barrio Caminos de San Silvestre Cuando un vehículo tipo camioneta Se salió del carril Quedando sobre la cancha cercana al sector La comunidad relata así lo sucedido Ya fue por la parte por donde colacionó la camioneta Por aquí por esta parte dentro Se estrelló acá, venía por la vía Yuma Pasó derecho Y aquí fue donde colacionó Y quedó volcada aquí en la cancha El otro incidente fue presentado en la carrera 36 En el separador vial Cuando un vehículo choca contra un poste de luz del sector Según el reporte de las autoridades Este resultó ileso en el sitio Solo fueron daños materiales del carro de placas MNH 121 En otro hecho registrado en campo 5 del corregimiento del centro Un automóvil particular Quien conducía a una mujer de 43 años de edad Colisiona contra una palmera Según las autoridades Fue por un posible microsueño en el sitio Ante estos accidentes de tránsitos Registrados en el área urbana y rural de Barranca Bremeja La inspección de tránsito y transporte Hace el llamado a la comunidad Para respetar las normas de tránsito Y conducir en óptimas condiciones en las vías Precisamente las autoridades de tránsito Se han pronunciado por los accidentes Ocurridos este fin de semana El reporte de este fin de semana Es de 48 comparendos 18 vehículos inmovilizados Tres accidentes donde resultaron cuatro personas lesionadas Dentro de eso es un accidente Que el conductor de un vehículo Choca contra una luminaria La hace caer Ocasiona daño a su vehículo Las unidades de tránsito llegan al lugar No encontraron a sus conductores o propietarios Se procedió a inmovilizar el vehículo Posteriormente Se supo que no tienen lesiones Y pues ya les compete a ellos La situación del arreglo de esta luminaria Recomendaciones las que siempre hacemos A todos los conductores Especialmente propender por el respeto a las normas de tránsito Que son normas de vida Que entendamos que no estamos solos en la vía Y que de nuestro buen comportamiento Depende cuidar la integridad física de nosotros Y la integridad física de las demás personas No podemos de pronto Y respetar las normas de tránsito Porque podemos ocasionarles daños a terceras personas Por eso La recomendación que quiero hacerles Es el respeto al semáforo de luz roja Lamentablemente vemos Cómo se ha proliferado esta situación Que entiendan que Este dispositivo electrónico Esta es para Que cada uno Tenga su turno en una intersección Y frente a los asesinatos registrados Las semanas atrás Se ha realizado desde Enlace Noticias Un cuadro comparativo Que ha sido registrado Desde 2019 hasta 2022 Luego de conocer los hechos sicariales Del fin de semana Que dejaron como salvo a un policía muerto Y en otro hecho a un hombre herido Enlace Noticias Se dio a la tarea de conocer Desde Medicina Legal Estadísticas que nos permiten ver Comparativamente Cómo va en lo corrido del año El tema de los asesinatos Estos son los casos Atendidos entre el 1 de enero Al 6 de febrero Del año 2022 En el cuadro Se logra ver Cómo en la casilla De muertes violentas Por homicidios En el año 2019 Se reportaba a la fecha Un homicidio En el 2020 Tres asesinatos 2021 Un homicidio Y la cifra del año en curso 2022 Es de nueve homicidios En Barranca Bermeja Una cifra preocupante Si se piensa En que se habla De un mes Y seis días En lo corrido Del año en curso Las otras cifras Reportadas en otros hechos Son muertes violentas Accidentales Suicidios Muertes en accidentes De tránsito Entre otros Autoridades aseguran Estar trabajando Para evitar Que los homicidios Y otros hechos delictivos Se den en las calles De Barranca Bermeja Conozca el resumen judicial Ocurrido este fin de semana En la comuna 7 Barrio Pozo 7 En una vivienda De construcción Ubicada en el sector Cuatro Muros Se presentó El homicidio Del señor César Augusto Guerrero Guélez De 37 años de edad Adscrito a la estación De policía De Barranca Bermeja Que se encontraba En su turno de descanso Departiendo con unos amigos En un establecimiento Abierto al público Cuando dos sujetos Arriban al lugar Y le propicionan Varios impactos De arma de fuego Ocasionándole la muerte Al lugar de los hechos Se desplazó Una comisión De policía judicial Al mando de la fiscalía Unidades de la CIPOL Y unidades del modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria Por Cuarante Para dar inicio A la investigación correspondiente Y establecer las circunstancias De tiempo Modo y lugar Las cuales inicialmente Odecen presuntamente A un tema apasionado En la finca posterior Al lugar de reposo Genesaret Se ingresa Por uno de los costados De la finca Y se evidencia Que hay una afectación Ambiental consistente En una tala Y en una quema Realizar esa actividad Manifestando No de no haber tramitado Ninguno Se le explica El tema De que quedan Los predios Sobre la ronda Hédrica De la Ciela Con el resto Una zona Álgida Vulnerable Y un ecosistema Frágil Y se le realiza Un acta De compromiso ambiental Donde a ella Se le debe Se debe Suspender Cualquier tipo Actividad Que afecte Los recursos Naturales Hasta el próximo día Lunes Que se va a hacer Una visita Con la autoridad Ambiental Pero a algunos Compañeros No les gusta O a algunos Ciudadanos O a algunos Que hacen parte De la Dirección De la entidad Pública Pues no les No les gusta Este tipo De actividades O de controles Que uno ejerce Por la práctica De los sindical Y toman Decisiones De elevar Ese tipo De amenazas Para poder Menguar La labor De nosotros Los sindicalistas www.enlacetelevisión.com Es la página En donde usted Podrá encontrar Más información Hacemos una pausa Tu sonrisa Siempre expresará Tu alegría Y transmitirá Sensaciones especiales Elige a profesionales Que te ayuden A lograrla Chrome Siempre será La mejor opción Allí encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar Tu sonrisa www.crom.com.co En el momento Y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo de nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook En las noticias Lo que usted Quiere ver De regreso a clase Con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque de las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Colegio Alfred Nobel En el 2021 Regresamos a la presencialidad Con protocolos de bioseguridad Inscripciones y matrículas abiertas Para el 2022 Brindamos una educación De cara al futuro Educamos y formamos Líderes competitivos Teniendo en cuenta Estándares acordes Con la globalización Nivel preescolar Y nivel primaria Desde primero hasta quinto grado ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte Y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte Y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte Y la enfermedad grave Pfizer Previene la muerte Y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte Y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo A la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo ahí en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti te quieres más Enlace Televisión Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Desde las 8 de la mañana en Puerto Wiltshire Se desarrolla la audiencia informativa Convocada por la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales ANLA En el proceso de evaluación De la licencia ambiental Presentada por Ecopetrol Para iniciar los pilotos de investigación De fracking en Colombia En dicha reunión Las comunidades podrán realizar preguntas Sobre la licencia Y Ecopetrol Presentará nuevamente el proyecto Calé Con las actividades a realizar Los impactos ambientales que puedan causar Y el manejo que se le daría Pero actualmente Se vive una tensa situación en el lugar Ya que algunos manifestantes Han llegado hasta este sitio Se espera que en los próximos minutos Se retome nuevamente esta reunión Conozca la historia De Natalia y William Habitantes en condición de calle Que hace pocos días Tuvieron un bebé Natalia y William Son jóvenes en condición De habitantes de calle Y en medio de la penosa condición de vida Se enamoraron El pasado fin de semana Natalia dio a luz Un bebé en el Hospital Regional Del Banco de Elena Medio En donde con ayuda solidaria Consiguieron artículos Que el bebé como recién nacido Requiere Al igual de lo necesario Para la atención de la joven madre El bebé nació sano Y sin ninguna complicación Pero por la difícil condición de vida De los padres Debió intervenir el ICBF Llevándose al bebé Hasta que la joven pareja Pueda desintoxicarse Y demostrar que serían buenos padres Natalia en su depresión Pero también en su proceso De recuperación de consumo de drogas Y de su autoestima Fue llevada a un salón de belleza En donde recibió especiales atenciones Mientras tanto El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Analiza el entorno familiar De William Mientras existe la posibilidad De que la abuela paterna Pueda quedarse con el bebé Mientras tanto Natalia y William Continúan en proceso De desintoxicación En nuestra sección De vida y salud Conozca el más reciente Reporte de la pandemia En Barranca Bermeja En el más reciente reporte Que entregan las autoridades Distritales de salud Anunciaron que hasta el corte De este domingo 6 de febrero No se reportaron Personas fallecidas A causa del COVID-19 Asimismo Se notificaron 121 casos positivos Con coronavirus En la ciudad Esta vez se recuperaron 93 personas Con el virus En unidades de cuidados intensivos Se reportan 24 pacientes En los centros de salud 78 Y en casa 1.104 personas Aliviándose Para un total En el distrito De 1.206 personas Activas Con coronavirus En el distrito De Barranca Bermeja Las recomendaciones Del personal de salud Es mantener el autocuidado Con los protocolos De bioseguridad El lavado continuo De las manos El uso correcto Del tapabocas Asistir a la jornada De vacunación Y mantener El distanciamiento social En sitios de aglomeración Conozca las noticias Más leídas En nuestra página web www.enlacetelevisión.com Nuestra periodista Yvonne Martínez Tiene todos los detalles Adelante Yvonne Buenas tardes Vamos a hablar De lo más leído En nuestra página web www.enlacetelevisión.com En Barranca Bermeja Lo más leído Es un asesinato El cual ocurrió El día En Barranca Bermeja Lo más leído Es el asesinato De un policía El cual se presentó El día sábado En la tarde Esto se presentó En el sector De cuatro muros De acuerdo con El primer reporte De las autoridades El policía De 37 años Se encontraba En el sector Cuando estaba De permiso El fracking Continúa siendo Tendencia A nivel regional Esto se debe Que desde las 8 de la mañana En Puerto Winches Se llevó a cabo Por la ANLA El proceso Para realizar Los pilotos De fracking Esto es una audiencia En la cual Se informa A la comunidad Quienes expresarán Sus dudas Y preguntas Sobre el proyecto Calé El cual se desarrollará En este sector A nivel nacional Lo más leído Es el tema Del cáncer Ya que 96 personas Mueren de esta enfermedad Cada día Así lo dio a conocer El Ministerio de Salud Nacional Quienes señalaron Que algunos De los departamentos O los principales departamentos Donde se desarrolla Esta enfermedad Es el eje cafetero Antioquia Valle del Cauca Santander Norte de Santander Y Bogotá Es por esto Que ellos han hecho El llamado Para que se detecte Adecuadamente Y a tiempo Veamos un poco De los comentarios Carolina Amado Con esa mala atención En los servicios En Barranca Peor Si todo es para Bucaramanga Lady Vergara No realizan Exámenes de control A menos que tengas 45 años O cuando ya presentes Algún síntoma De la enfermedad Este y otros temas De interés Lo pueden encontrar En nuestra página Web www.enlacetelevisión.com Para que esté más informado Y Ecopetrol llevó a cabo Espacios informativos Sobre el plan de manejo Ambiental de mares Y otros campos Pablo Andrés Pérez Subdirector de Mecanismos De participación ciudadana De la ANLA Ha estado en la región Para las audiencias públicas Que se llevan a cabo En el Magdalena Medio Con temas relacionados Del plan de manejo Ambiental de mares Y otros campos En ella Han estado En siete espacios Con varias intervenciones De la comunidad Para ser escuchada Hemos tenido Hemos tenido El día de ayer Y el día de hoy La reunión informativa De esta audiencia Pública ambiental Que pretende Es un trámite Por el cual Ecopetrol pretende Modificar el plan De manejo Ambiental De mares Han sido Más de 15 horas De trabajo continuo Hemos escuchado Más de 60 Intervenciones Relacionadas Con este tema Hemos estado En siete espacios Presenciales Permanentemente Hemos utilizado Seis emisoras De radio Y transmisión Vía Facebook Youtube Twitter Y las páginas web Tanto de Proyecto Mares Como de la ANLA Hoy la Autoridad Nacional De las licencias ambientales Reitera a la ciudadanía En general Para la inscripción En las mesas De participación Que se tienen dispuestos Para la comunidad Lo que le hemos dicho Es que por favor Se inscriba Mire, ya hay más de 30 personas inscritas Así que esperamos Contar con un número Muy importante No tengo ninguna duda Que así será De intervinientes Ese día En los mismos Espacios presenciales En los mismos Siete espacios presenciales Esta es una audiencia Pública Fundamentalmente presencial Y ya vamos a Avanzar en ese sentido Obviamente Hay otros canales En los que también Lo pueden hacer Telefónico Plataformas digitales En fin La compañía de petróleos Habló sobre la participación De las audiencias públicas Que se llevarán a cabo El día 19 de febrero El llamado Es hacerlo Por los canales establecidos Durante la cual Se explicó Cómo debe ser El proceso De inscripciones Para la audiencia Pública Que se llevará A cabo El 19 de febrero Se explicó Como tal El proyecto Se obtuvo La participación De 471 Personas De la comunidad Y de 200 Personas adicionales De logística La ALDA Y Ecopetrol Las personas Que estén interesadas En participar En esas audiencias Lo pueden hacer En la página oficial De la ANLA Momento de hacer una pausa Ya volvemos Hela de día De la Barra Cream Tu helado de calidad Cosby Ubicado en la calle 47 Que con carrera 25 Esquina Continúa el restaurante La Barra Pub Disfruta de nuestros Sabores tradicionales Especiales Y super premium Malteadas Waffles Salpicón Copas ácidas Copas de licor Copas infantiles Comunícate al 311-490-2800 Encuéntranos en Rappi y iFood En el momento Y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas Estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Enlace Noticias Lo que usted Quiere ver Financiera Con Ultrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una De las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomultrasan.com.co No te quedes Sin participar Enlace Televisión Más cerca de ti ¿Quieres ofrecer a tus hijos En la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio Este fin de semana Tenistas de Barranca Bermeja Compitieron en un torneo nacional De tenis en Bucaramanga Y cuatro de ellos lograron títulos Durante el fin de semana Diez tenistas barranqueños Estuvieron compitiendo En un torneo nacional Grado cuatro Que se desarrolló En la Liga Santanderiana De tenis En catorce años masculino El título quedó En las manos De Sebastián Cárdenas Quien superó Dos seis tres y seis cuatro Al barranqueño Juan Pablo Peña Muy bien Gracias a Dios A los profesores de la Liga Y a mis patrocinadores Que me ayudaron A estar aquí Jugando Me siento muy feliz Estando en Bucaramanga Y me gustaría Seguir adelante Por su parte Peña alcanzó Su primera final En su primera presentación Tras haber estado Seis meses Por fuera de las canchas Pues la verdad Es una sorpresa No esperaba estos resultados Debido a la lesión Llevo literalmente Como dos semanas jugando Penas entrando en confianza Y me pareció muy Una sorpresa Llegar a Hasta esto Hasta este nivel En un poquito tiempo En la final de sencillos Campeón en dobles Pues la verdad Una sorpresa para mí Y Para agarrar más confianza Y seguir compitiendo En el tenis Asimismo En la categoría 12 años masculino En la modalidad de dobles Los barranqueños Juan Hernández Y Santiago Ravelo Se quedaron con el subcampeonato Todo está listo Para el enfrentamiento Entre la Alianza Petrolera Contra Jaguares de Córdoba Las autoridades anunciaron Que habrá fronteras abiertas El día de hoy Se ha reunido La Comisión del Fútbol En el marco de la fiesta Futbolera Que estimamos tener El día lunes Entre el encuentro deportivo Día Alianza Petrolera Contra el equipo de Jaguares Analizamos Los aciertos Y desaciertos Del partido anterior Y asimismo Hicimos Un debate De aquellas circunstancias Que tenemos que mejorar Para cada uno De los eventos Es así que se han tomado Algunas disposiciones De permitir El ingreso De algunos hinchas Al estadio De realizar la coordinación Y permitirle A la hinchada De Alianza Petrolera El ingreso De elementos musicales De aquellas Pancartas Vallas Y trapos Como normalmente Se los denomina Para alentar el equipo Asimismo El ingreso De papel picado Y algunas restricciones Como son Mujeres embarazadas Como Niñas menores De 5 años No podrán ingresar Al estadio Y los mayores De 5 años Pues tendrán que Asistir con Su padre O acudiente Momento de hacer una pausa Ya volvemos Estés donde estés Conéctate Con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan De nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias Por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar Que te da los mejores resultados Clasificados en Enlace Televisión Para que encuentres Todo lo que buscas En el momento y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo de nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.com No te quedes sin participar Y desde el espacio Relatos Mágicos Convocan a concurso de relatos Sobre la antigua escuela Normal superior Cristo Rey Seguramente muchos de ustedes Fueron estudiantes De la antigua normal de señoritas Escuela normal de señoritas Es un lugar emblemático Es que tenemos en Barranca Bermeja Y en estos momentos Estamos trabajando Para ver si lo podemos rescatar Aunque sea el primer piso Para nuestros artistas Relatos Mágicos Lleva a cabo Un concurso Que se llama Lugares Precisamente Que invita a la gente A escribir sobre esos lugares Es por eso Que hoy quiero invitarlos A que lo hagan Y envíen sus Sus relatos A esta dirección Lugares Arroba Relatos Mágicos Punto com Sus relatos Pueden ser reales O imaginario Cuéntenos sus anécdotas Que vivieron Que conocieron Escriban el cuento Tenemos que recuperar Todos nuestros lugares En Barranca Bermeja El plazo 12 de la noche De este lunes 7 de febrero Esperamos sus escritos Para leerlos Recuerden que se pueden ganar Un millón de pesos Este 26 de abril Entre los 20 ganadores Que tenemos De este concurso Con esta información Nos despedimos De enlace noticias Esto es lo que usted Quiere ver ¡Suscríbete! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, Número 4764, Barrio El Recreo, Teléfono 622-8095. Se vende casalote en el barrio Las Granjas, área construida 320 metros cuadrados y el área de lote 400 metros cuadrados, informes al 317-517-9830, 622-3315. Se vende local en Edificio Camerbasa, Oficina 405, Plaza de Mercado Central, Sector Comercial, área construida 39 metros cuadrados, informes al 317-517-9380, 622-3315. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, Costa de Sala Comedor, Balcón, Cocina Integral, Patio de Ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano, tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría, traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito, carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo, teléfono 622-8095.